Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces pat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Se se quita la ropa Una bradilera, bradilera, bradilera Tú darte conmigo, aquí está me la bellaquera Una bradilera, bradilera, bradilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te abrajo Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te abrajo Te está pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, lo quiera, posición de perra Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera, dame como quieras Dámela entera, vale De esta pa'lante y el culo pa' atrás De esta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amiga y el ya te desencendió Se puso de espalda y el como la ligó Tú eres un problema del STB Que esa nalga rebotando Andeja, bloco de hotel Mueve la cara, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino se lo peleo Me tiene hablando portugués Pensando en el mundo de camase Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararle afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde sea que te vea Brasilera, brasilera, brasilera De esta palante y el culo pasa Mira que esto va a explotar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!